Correré a ti A la fuente de toda verdad Al estanque que puedes saciar Yo correré, yo correré Eres el agua viva Eres consolador Eres quien me ayuda Eres mi sanador Eres mi fortaleza En quien puedo confiar Eres quien me sustenta Eres mi respirar Espíritu Santo Espíritu Santo Correré a ti A la fuente de toda verdad Al estanque que puedes saciar Yo correré, yo correré Eres el agua viva Eres consolador Eres quien me ayuda Eres mi sanador Eres mi fortaleza Eres mi fortaleza En quien puedo confiar Eres quien me sustenta Eres mi respirar Eres el agua viva Eres consolador Eres quien me ayuda Eres mi sanador Eres mi fortaleza Eres mi fortaleza Eres mi fortaleza Corre en mi 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 Como río, ven y sacia hoy mi ser, corre en mí como río, ven y lunda todo en mí, corre en mí como río, transforma todo en mí, corre en mí como río. Restora todo en mí, corre en mí como eres el agua viva, eres consolador, eres quien me ayuda, eres mi sanador, eres mi fortaleza, en quien puedo confiar, eres quien me sustenta. Eres mi respirar, eres el agua viva, eres consolador, eres quien me ayuda, eres mi sanador, tú eres mi fortaleza, en quien puedo confiar, eres quien me sustenta. Eres mi respirar, eres mi respirar. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven y sacia hoy mi ser, corre en mí como río, transforma todo en mí, Corre en mí como río, inunda todo en mí, corre en mí como río. Corre en mí como río, restaura todo en mí, corre en mí como río. 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 Corre en mí como río.